Es una disposición sincera la de H. Bildu. Lógicamente, entendemos que la parte del Gobierno, en este caso, también tiene que tener la misma actitud. Una negociación no supone que vayamos a firmar un cheque en blanco. Significa que tenemos que hablar, que tenemos que escuchar respectivamente las propuestas de la otra parte y que tendremos que ser sinceros en el interés de buscar acuerdos que, como siempre, están en un punto intermedio que no son las posiciones de unos ni de otros. Esa es la voluntad con la que hay que afrontar una negociación. Si esa voluntad es sincera y si se quiere realmente llegar a un acuerdo, y por parte de H. Bildu podemos decir que así va a ser. Tenemos nuestros planteamientos, como se acaba de mencionar, tenemos nuestras propuestas, tenemos nuestras proposiciones para cambiar cosas, pero la disposición está ahí. Y, por tanto, el Gobierno vasco, que, como es sabido, no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante estos presupuestos en solitario, tendrá que elegir a quién busca y a dónde mira para sacarlos adelante. Por un lado, puede mirar a su derecha, puede mirar a una derecha española perpetradora de recortes, enemiga de los derechos sociales y políticos de este país, puede tratar de buscar un acuerdo con el Partido Popular, o puede mirar a las necesidades y demandas de una mayoría social de este país para construir unos presupuestos más sociales y más progresistas. Si decide mirar en esta segunda dirección, ahí es donde va a encontrar a Euskal Herria Bildu y ahí es donde entablaremos un proceso que nos gustaría, por nuestra parte, que pudiera llegar a algún tipo de acuerdo, porque creemos que eso sería lo mejor para la ciudadanía. Gracias.